En un trato de ensalada todos comen a la vez Churumbel, churumbel, sota, caballo y rey En un trato de ensalada todos comen a la vez Churumbel, churumbel, sota, caballo y rey En un trato de ensalada todos comen a la vez Churumbel, churumbel, sota, caballo y rey En un trato de ensalada todos comen a la vez Churumbel, churumbel, sota, caballo y rey Sota, caballo y rey